hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al revisado de este cargador inalámbrico que nos va a permitir descargar a diferencia de lo que nos ofrece apple de dos dispositivos no uno no dos sino que tres tal como tú lo puedes ver acá en pantalla esto nos va a estar sirviendo para cualquier iphone ipod o ipad que permita la carga inalámbrica incluso con los dispositivos android que tienen este sistema también el cui al interior de la caja de este cargador lo que vamos a estar encontrando es un cargador tipo cable usb tal como tú lo puedes ver acá en pantalla que te va a servir para estarlo conectando acá en este sector del dispositivo esta empresa también te está ofreciendo la posibilidad de tener esta carcasa que es absolutamente compatible con los cargadores de apple y obviamente con el que vamos a revisar en este vídeo así que lo que vamos a hacer es conectarlo ahí a la vía carga rápida en nuestro enchufe y una vez que lo tengamos conectado lo vas a estar abriendo me gusta porque toda esta parte es totalmente magnética y tal como puedes ver hay unos led allí indicadores que te van a estar mostrando la carga que va a tener cada uno de los dispositivos que tú deposites en esta base puedes estar cargando como puedes ver acá al iphone te va a estar mostrando y todo lo que es el indicador de carga y si es que tienes algunos airpods que ofrecen la carga inalámbrica desde el estuche también lo puedes conectar se van a cargar ahí tú ves el led que también lo está indicando y en la parte central tú puedes estar colocando tu reloj levanta simplemente este círculo puedes estar conectando tu apple watch y vas a ver que también lo va a iniciar la carga una vez que ya estén cargados el led te lo va a estar indicando allí para que sepas cuando está retirando tu dispositivo el tiempo de carga no varía mucho con el mac safe de apple así que no vas a estar notando grandes diferencias pero lo que más me gusta que ahora puedo estar viajando yendo a cualquier lugar y ya no tengo que estar cargando dos dispositivos sino que ahora lo puedo hacer con tres y me gusta porque es magnético como te mencionaba recién es realmente útil y fácil allí para estarlo utilizando tal como tú lo puedes ver no es uno no es dos sino que son tres dispositivos al mismo tiempo así que si lo quieres estar obteniendo te voy a estar dejando el enlace en la descripción de este vídeo para que lo puedas conseguir allí para ti y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero esta semana con otro vídeo chao chao a Gracias por ver el video.